Me matan a mi papá, güey, cuando estaba dentro del penal, güey. ¿Quién lo hizo? A mí me dicen que se murió, güey, pero al Chile ya después me enteré que... Pues los del... los mentados noreste, güey, fueron los que acabaron con él, güey. Porque mi papá tuvo su... su... su tiempo de que también era malandrón, güey. Sí. Un señor muy conocido, güey. Él vino... él llegó huyendo de Estados Unidos, güey. Llegó huyendo de Estados Unidos, güey, pues... Ahí cuando me enteró de que me lo matan a mi mamá, a mi papá, güey, a mí me da un coraje, güey, de amare, güey. Le tiro línea a un vato, güey, y en ese tiempo, pues... Simón, vámonos para allá, güey, que me puedes contar ese proceso. Vamos a hacer una pausilla aquí, gente, porque la historia de este morro que en el podcast le denominan La Sombra, me recuerda mucho... creo que hay un capítulo... Bueno, sí, hay un capítulo donde hablé aquí en el canal, puede buscarlo, donde los Zetas levantan a mi hermano, creo que así se llama. Es donde yo cuento el motivo por qué entré al ejército mexicano, por qué me quise dar de alta en las Fuerzas Armadas. Yo quería entrar en Marina, pero por cuestiones del destino no pude ser parte de la infantería marina, entonces entré a la infantería del ejército mexicano, y fue por este motivo que yo entré pensando que iba, pues, a ser un justiciero, ¿no?, por la desaparición, que, pues, el grupo de la última letra se lleva a mi carnal, entonces hasta la fecha creo que ya han transcurrido más de 12 años y no sabemos de él, entonces por ese motivo fue uno de los que también quise entrar a las Fuerzas Armadas. Entonces por esa parte me identifico, nada más que este elemento llamado La Sombra entró a la maña, pues no entró a las Fuerzas Armadas. Vamos a continuar con el capítulo porque la gente está muy sabroso, ¿eh? Eso, ¿me puedes escribir ese proceso de cómo es tirar línea, qué es tirar línea? ¿Dónde conociste a esa persona? El tirar línea es como que, pues, de que te arrimen a jalar, ¿no?, o de que te chequen a ver si eres apto para que te acoplen a ellos, ¿va? Y esa persona que me dio la línea es su cuñado, güey, de él, ¿va? ¿Dónde? No, pues en Miguel Alemán. A la verga. Y pues en ese tiempo yo te digo que ya había salido y pues ya mi pareja ya no era mi pareja, ya todo había cambiado, güey. Y en ese tiempo me acuerdo que me peleé con mi mamá, me peleé con mi carnal y me peleé con mi actual novia, pareja que tenía. Y pues me voy a... ¿Cómo fue tomar la decisión? No, la tomé, nomás así, güey. ¿En caliente? Así, ¿qué onda, Simón? Mándame una tarjeta, le mandé la tarjeta, a los 15 minutos se reflejó el depósito, fui a comprar el boleto a la central, me acuerdo que me acompañó una chava que se llama Magali, y si lo llegas a ver este video, pues ahí estaba. Ella me llevó, güey, a la central, güey. Seguro, sí, si me van a chile me van. Eso no se va a quedar así, güey. Tenía un coraje inmenso, güey. Nada más que hay pocas personas que saben eso, güey. Sí, sí, sí. Y total, güey, que llego a la central, güey. No, pues que sale el autobús en 15 minutos. Me acuerdo que salí a las 3 de la tarde y llegué a Rinosos como a las 7, güey. No me acuerdo que horas llegué, güey. Y me tuve que esperar ahí hasta el día siguiente, güey, hasta en la mañana, porque ya no había boleto, güey. Ya el autobús que en el que se iba iba a ir para Miguel Alemán ya estaba lleno, era nomás hasta las 8 de la noche, güey. Te tenías que esperar hasta las 8 de la mañana. Ok. Y me acuerdo que le dije a mi compa, eh, güey, el chino no tengo para comer, güey. ¿Seguro, güey? No, pues que yo tampoco traigo feria. El vato me mandó dinero, güey. El mismo que me mandó para allá me dijo, güey. El vato no anda jalando ni nada. El vato es bien, güey. El vato no tiene nada que ver, güey. Sí. Pero me contactó con su cuñado, güey. No, pues, hombres, vámonos para allá, güey. Simón, mijo. Para no hacértela tan larga, güey, se da la hora de que me vaya al autobús yo para Miguel Alemán. Y ahí voy, llori, llori, güey. Yo no sabía por qué estaba llorando, güey. No sé si por el coraje o porque ya me quería regresar. Porque yo sabía que estaban buenos los desgazos, güey. Yo sabía que no era cualquier pinche juego ni cualquier cosita, güey. Total, de que llego a Miguel Alemán, güey. Y le, llegas a Miguel Alemán, llegué, me bajé al autobús. Y en corto se me arrima un vato. ¿Tres líneas? Y yo, sí, güey. Ah, Simón, ya está. Ahorita vienen por ti, güey. Y habían un chingo de indocumentado, güey. Y tres claves, tres claves. Y el vato se los hacía para otro lado, va sobre. Total, que llegan por mí, güey. Llegó este, no me acuerdo con su nombre, güey. Llegó esa persona por mí, pero no traían radio, no traían armas, no traían nada, güey. Esos vatos no traían nada. ¿Qué onda tú eres? Sí, yo soy. Ah, me suena la camioneta. No, ¿qué onda, jefe? Aquí lo traemos, va. Total, que llegamos a una plaza en la colonia fundador. Ahí en Miguel Alemán. Sí, parece que se llamaba su fundador. Sí. Y está una plazoleta. Y, pues, se van llegando un chingo de camionetas, monstruos y la verga. Te lo juro, monstruos y toda su pinche madre. Pero no era para recibirme a mí, obviamente, no. Era porque estaba el jefe ahí. El que me había hablado a mí estaba ahí en... Güache, nada más cómo... cómo este tipo de cárteles reclutan a la raza, ¿eh? Y... como lo cuenta aquí el Sombra, racita, hay mucha gente que no dimensiona, que no dimensiona, que por su mente no pasa el modus operandus o cómo trabajan este tipo de organizaciones, ¿no? Y, pues, yo hay veces que me quedo así como acalambrado. Digo, ay, güey, qué onda, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿dónde están esos órganos de información, esos órganos de investigación, esos órganos que se dedican a estar camuflados, ¿no? ¿Dónde queda esa gente que está infiltrada? La gente que se infiltra en los grupos, pues, delictivos, ¿no? Porque este modus operandus... Vamos a seguir reaccionando, gente. Pero en medio estaba repartiendo... Tú, ¿qué te falta? No, fornitura. ¿Tú qué quieres? No, yo pechera. No, pero ya traes fornitura. Bueno, sí, pechera, fornitura, güey, porque en ese tiempo no había contador, güey, no había... Estaba la guerra entre el calamardo y... Entre unas personas ahí, güey, entre los metros, güey, estaba la guerra bien machina. Acababan de tumbar a otro jefecillo que andaba ahí, güey. Estaba el pinche de la pelea entre ellos mismos también, güey. Las balas, pinches, no tenían balas, güey. Pinches cuernos, todos mojosos, güey. O bien, todos viejos, todos oxidados. Ah, total, va. ¿Qué onda, flaco? Y en ese día, me acuerdo yo que le estaban pagando la nómina, yo llegué un 15 de... No me acuerdo la fecha, güey, pero llegué un 15. Me acuerdo que fue el quincena. Me dieron a mí como 400 dólares. Ok. Todo el mijo, sobre... Le dice, eh, llévatelo para la casa de seguridad, güey. Me llevan para la casa de seguridad. Ahí duré como dos días, güey. Pero a mí no me habían dado diestra ni nada, ni su pinche madre, güey. Ok. Total, que me dicen, sobre, súbete. Ya vamos a dejarte. Te van a ir a dejar al punto al del Águila 2. Al Águila 5, perdón. Que era uno de los primeros que estaban ahí entre el... Miguel Alemán y los Guerres, güey. Y tal, la guerra, todo lo que da, güey. Llego y me dejan a mí. Me cambian por un vato que era el barbero, güey, de ahí. Pero el vato lo tenían jalando porque... Ok. Cuenta que en una riña mató a un vato, güey, y salió huyendo. Pues la gente lo metió a jalar suave, mijo. Para que lo capturara. Para que la ley no lo... Porque como quiera, se encargan los queridos y todo ese pedo cuando son tipo de esos... Pasionales. Mándale. Tiene que entrar a la investigación, güey. Total, para que me relevan del vato. Y luego me pregunta el vato con el que me quedé. Me dice, ¿qué onda, güey? ¿Vienes de la diestra o qué? Le digo, no, güey. ¿Han que jalabas antes? No, pues... No, yo era albañil, güey. Ah, chinga. Y luego, ¿sabes si son armas? No, güey. No sé usar armas. Pero aunque sí sabes, güey. Tú no les puedes decir que sabes, güey. Pachín, ¿a dónde usaste si son armas, güey? Sí, sí. ¿Va? Se les empieza a hacer raro, güey. Sí, güey. Y el vato, mi camarada, ya sabía que yo había jalado con los Zetas, pero, pues... Hace mucho. Sí, hacen chingos. Y el vato me dijo, tú no digas nada, no menciones nada de los Zetas, güey. Total, güey, que ahí el vato me empieza a como desarmar y armar el cuerno, va, pum, pum. El tostón, güey, porque éramos varios monos. Ya cuando estábamos ahí, nos empezamos a juntar con el... Con este... Con el que más había. Pero ese vato era el que traía a todos, güey. Ajá. Porque se estaba acomodando ahí todo el pedo, güey. Y el mil alemán porque se querían meter los norestes. Un comandante los estaba dejando que se metieran, güey. Ok. El comandante Patas, el comandante Patota los dejó que se metieran. Y, pues, la misma raza lo... Lo bajó. Lo bajaron. Dicen que fueron los del CDN, otros dicen que... Porque empezaron a reportar por los radios que no les van a dar apoyo, güey. Reportaron al Chile, no le dan apoyo, güey. Tienen lo de León. Y luego estabas ahí, pues, ahí realmente estaban dando la diestra. Pues, sí, pero no era algo preparado, güey. Sí. Y como el tercer día, güey, me acuerdo que... Pero, espérate, pero es que... ¿Qué sentías tú al estar ahí, o sea, vienes de la ciudad y llegas a la guerra? No sentía nada, güey. Lo que quería era olvidarme, güey. Sentía que todos estaban jugando conmigo, güey. Sentía que mi expareja se estaba burlando de mí, güey. Sentía que mi actual pareja no valoraba nada, güey, de lo que yo... Porque salí del penal y sí quise trabajar bien, güey, pero no pude, güey. No pude volar el coraje, me cegó, güey. Me hizo que me fuera... Sí, güey, me valió. Estabas ahí y te empezó a explicar cómo funciona. Sí, me empezó a explicar. Mira, el cuerno, así, tiro, tiro, rafa, güey. Seguro y todo el pedo de aquí. El percutor, el puertapercutor y todo, güey. Todo lo que se señala de un arma, güey. Mira, no le eches tanto aceite porque nos dan un W40 con unas pollitas. Y no le eches tanto, güey, porque luego después se hace mojoso el fierro, güey. Pero pues estabas ahí, güey, y con la tierra y todo el pedo, güey. A veces te estabas peloteando, güey, y se te entrincaba el fierro, güey. Así pegándole. Y no jala, y no jala, güey. Y te desesperas, güey. Y de repente ya volteas acá a un lado y ya a tu compañero ya le volaron los... Como la que te digo, güey, que estábamos ahí en el operador. Bueno, este, te empezó a explicar. Cómo jala el cuerno, cómo jala esto. Y ahí te quedas. Sí, ahí me quedé, ahí me quedé por 15 días. Ahí duré 15 días con ellos, güey. Y me mandan a descansar aquí a Nuevo León, güey. Sí. ¿Qué onda? ¿Cuánto voy a descansar? Yo le pregunto al jefe. No, pues descansa 5 días, güey. No, pues me vengo a Monterrey a descansar. Nada más que me... ¿Trataste 15? Allá en la... en el monte. En el monte. Sin venir pa' acá. ¿Cómo? ¿Qué comían? Matún, sardinas, sopa anísim, sopa maruchan. Hay unas velitas, güey, que hay en los buffets. No sé si los hayas visto. Bueno, ahí poníamos una rejita y luego ahí poníamos agua para la sopa maruchan, güey. O si queríamos una papita, ahí hay una papita y ahí se tardaba un chingo en que se cosiera, güey. O un conejo o lo que hubiera, güey.